¿Qué es el museo de Quinquela? Cuando Quinquela crea el museo y empieza a conformar su colección, la piensa con postulados muy claros. Este iba a ser un museo destinado a la exhibición de obras tradicionales, argentinas, figurativas. Vaya desafío que nos dejó, vaya desafío que legó a los tiempos que siguieron, porque al día de hoy nos seguimos preguntando, y sobre todo a la luz de todo lo que sucedió en el campo social, cultural, artístico, lo que sucedió desde entonces, nos seguimos preguntando qué cosa es ser tradicionales hoy, qué cosa es la figuración en artes plásticas, y también nos seguimos preguntando qué cosa significaría ser argentinos. Siguiendo esa tradición y siguiendo ese reglamento que Quinquela estableció para el museo, es que es un desafío muy especial la actualización y la incorporación de nuevas producciones a la colección. Lo hacemos con todo el cuidado y todo el respeto necesario para no desnaturalizar una colección que tiene la doble función de presentarse como colección de arte argentino, pero a la vez es una colección que conserva en mucho la impronta del fundador de nuestra institución. En muchos aspectos es una colección de autor. Casi diez años habían pasado desde la apertura del museo en 1938, y todavía, a diez años de distancia, en 1948, todavía podía verse en la sala del museo un cartel que lo anunciaba como Museo de Artistas Argentinos en Formación. Esto da cuenta de la permanente actualización de la colección por parte de Quinquela. En realidad es la historia de todos los museos y de todas las instituciones culturales que conservan un patrimonio. Ese patrimonio se va ampliando y se actualiza permanentemente. Por eso, al continuarse con ese proceso de expansión de la colección, es especialmente importante para nosotros esta muestra que estamos presentando, donde se exhibe un conjunto de obras, un pequeño conjunto en realidad de obras, que representan a las más de cien adquisiciones, las más de cien incorporaciones que tuvo el museo en los últimos tres años y medio. Cabe destacar como especial motivo de satisfacción presente en esta muestra la incorporación reciente de obras de grandes artistas nacionales que no figuraban en esta colección. Tal el caso, por ejemplo, de la obra de Demetrio Urruchúa, la obra de Héctor Tesarolo, la obra de Adolfo, el conjunto en realidad de obras de Adolfo de Ferrari y también de otras producciones de grandes artistas que si bien figuraban en la colección, ahora se suman con producciones muy significativas y muy valiosas, como la obra de Antonio Aliche, recientemente donada. Queremos destacar muy especialmente el gesto, la generosidad de tanta gente, artistas, familias de artistas, coleccionistas que han decidido donar las obras a este museo porque sabemos que en muchos casos son obras atesoradas durante décadas que formaron parte de esa pasión por el arte y de la vida familiar muchas veces, de las historias familiares y es un gesto especialmente noble y especialmente generoso esa decisión de compartir ese patrimonio y de hacerlo de todos. Por eso es que los esperamos a esta muestra que, como decía al principio, tanto tiene de celebración y tanto tiene de encuentro con lo mejor de nuestra identidad cultural. Gracias.